Han pasado más de 60 años de esta trilogía y ahora es Netflix quien ha decidido revivir estas historias pero en forma de serie. Basada en la vida de la emperatriz Isabel de Austria, la serie describe su romance con el emperador austriaco Francisco y cómo su vida cambió después de asumir los deberes reales. Elizabeth o Sissy, como la llamaba cariñosamente su familia en Baviera, era una romántica rebelde que se negaba a estar atada a los deberes femeninos. ¿Qué pasará ahora que es una emperatriz? Hoy en Operación Cinéfila, la emperatriz. Al inicio de esta historia conocemos a nuestra protagonista Isabel o Sissy como su mamá la llama, una joven rebelde que se niega a seguir las reglas. Su madre se encuentra furiosa porque su hija aún no se alista para recibir la visita de un galante hombre que podría ser su futuro esposo. Pero a Sissy no le importa e inclusive sale huyendo porque no quiere conocer a este hombre. En la corte de Viena conocemos a Francisco, quien gracias a su madre Sofía asumió el poder y se convirtió en emperador. Pero este todavía no es consciente de todo lo que tiene que afrontar como gobernador. La madre de Isabel llama la atención a su hija por rechazar a dos condes y dos duques. Su madre ya no sabe qué más hacer y cree que debería ser como su hermana, pero Sissy quiere tener el control de su vida y tener sus propias decisiones. Su madre la amenaza con llevarla al manicomio si sigue teniendo la misma actitud. La madre del emperador le propone a su hijo pedir la mano de Elena, la hermana de Sissy, quien le cuenta que le invitó a su cumpleaños para que la pueda cortejar y luego anuncien su compromiso. De esta forma, el pueblo le dará su confianza como emperador, ya que les podrá dar un heredero. La familia de Sissy llega para el compromiso de su hermana y su mamá le pide a Isabel que se comporte porque los hermanos del emperador también asistirán y tal vez pueda conseguir esposo. El emperador tiene un secreto por las noches. A su habitación la visita a una mujer de nombre Luisa, con quien mantiene un amorío prohibido. Y Francisco quiere disfrutar su última noche, ya que pronto tendrá que conseguir una esposa. Mientras su hermana se alista para conocer al emperador, Isabel se dispone a dar un paseo por el palacio. Y en un momento logra encontrarse con Francisco, con quien se conoce por primera vez. El emperador le hace muchas preguntas y Sissy como suele ser, le dice lo que piensa. Parece un poco inoportuno y ella se disculpa, pero Francisco parece no molestarle. El hermano del emperador Maximiliano también llega al palacio. Este llega con una chica de nombre Francesca, quien le cuenta a su madre que ella es una varonesa de Italia. Llega la hora de la presentación de Elena y el emperador, pero a Francisco le llama más la atención a Isabel, quien solo sonríe porque este la reconoció. Durante un paseo, el hermano del emperador intenta coquetear con Sissy, pero esta no se ve nada interesada en él. Y por lo contrario, llama a la chica con quien vino Maximiliano para que ella pueda alejarse. Francisco por su lado no parece tan interesado en Elena, y si por su hermana, con quien tiene miraditas durante el paseo. La hermana de Isabel ya se encuentra preocupada porque el emperador no parece interesado en ella. Francisco encuentra tirada en el piso a Isabel. Ella está ahí porque hace demasiado calor y el suelo es muy refrescante. El emperador sin pensarlo también se echa sobre el piso, y cree que es muy interesante hacer algo diferente. Por la noche mientras Elena está dormida, Isabel es llamada por el emperador, quien le confiesa que ya ha tomado una decisión y quiere que ella sea su futura esposa. Isabel por un momento da un paso atrás porque sabe que todos han planeado que se case con su hermana, pero Francisco la quiere a ella, quien cree que ve las cosas de manera diferente y necesita a alguien como ella. Isabel después de saber esto, ya no duda y se dan su primer gran beso. Al día siguiente todos se reúnen para saber la decisión del emperador, quien sin dudarlo menciona que quiere pedir la mano de Isabel, dejando muy sorprendido a todos y sobre todo a Elena, quien sale corriendo llorando del lugar. Isabel recibe una bofetada de su hermana, quien cree que se metió a la cama de Francisco para que este la pueda escoger, y piensa que va a arruinarlo al ser una emperatriz. La madre del emperador lo cuestiona creyendo que debe cambiar de decisión, pero este no lo hace. La madre de Isabel también quiere que su hija confirme que esto es una equivocación, pero tampoco lo hace, mas todo lo contrario le afirma a la madre del emperador que quiere comprometerse con Francisco. Por otro lado, la gente del pueblo al enterarse que habrá una nueva emperatriz, deciden poner en marcha su plan, quienes están en desacuerdo con el reino. Isabel llega a la corte de Viena con toda su familia para la boda, y su hermana con un cambio de look ya no le quiere dirigir la palabra. La madre del emperador le muestra su nueva habitación, y también le presenta a Esther Hasi, quien dirigirá su estadía y se encargará de todo. Con ella también tendrá disponible varias damas que la acompañarán en todo momento para poder atenderla. Por otro lado, el gabinete en conjunto con el emperador y su madre, se reúnen con suma urgencia porque Francia e Inglaterra han entrado en guerra con Rusia, y el emperador tiene que elegir un bando. Todos le dan diferentes opiniones, pero Francisco no quiere intervenir, y quiere quedarse fuera porque desperdiciarán vidas y dinero. Él en cambio tiene otros planes para su reino, dejando muy desconcertados a todo su gabinete. Leontín, una de sus damas de compañía de Isabel, es la chica del pueblo quien ya ha puesto en marcha su plan junto a su novio, y su objetivo es lograr ganarse la confianza de la futura emperatriz, para en un momento matar al emperador. Isabel ahora tiene que pasar por un momento muy vergonzoso, la obligan a que un doctor la revise para saber si la futura novia es virgen, y si está apta para dar a luz a un heredero. Esto pone muy mal a Isabel, pero al final confirman que ella está apta para casarse con el emperador. Por la noche Isabel asiste a una velada que Maximiliano organizó, dejándose llevar por la música y el alcohol, la novia disfruta de su última noche antes de casarse. Francisco se reúne con un tipo al que le solicita construir un ferrocarril, para que su gente pueda estar más unida al reino, pero el dinero propuesto no es suficiente, y el emperador le pide algunos días para conseguir más dinero. La madre de Francisco recibe una visita del príncipe de Baza, este al parecer es el verdadero padre del emperador, fruto de un amorío prohibido. Al día siguiente, en el día de la boda, las hermanas se llegan a reconciliar, e Isabel le solicita que se quede por más tiempo con ella porque no sabe en quién confiar. Ya listos novio y novia hacen su llegada hacia la iglesia y el sacerdote los declara marido y mujer. La madre del emperador recibe noticias por parte de su ministro, quien le informa que los rusos han vulnerado su territorio, y sugiere informar inmediatamente a su hijo. Mientras tanto, los recién casados son recibidos por los invitados y familiares, incluso la corte quienes bailan en su honor. Isabel no deja de ser observada por Luisa, la ex amante de Francisco, quien la incomoda con su mirada, cuestiona a su esposo si la conoce, pero este niega siquiera haberla visto. Su madre los interrumpe y se lleva a Francisco para una reunión de suma urgencia. Ahí este se entera de lo que está sucediendo con sus zonas fronterizas. No quiere unirse a la guerra, pero debe tomar una decisión. Francisco pide a todos que se retiren, menos a su hermano, a quien le increpa de haber traído a Luisa, prohibiéndole así estar cerca a su esposa y también alejarse de sus asuntos. Isabel al enterarse por sus damas del romance que tuvo su esposo con Luisa, va en su búsqueda para que le dé explicaciones, pero en su camino se encuentra con la ex amante a quien le aclara que lo que tuvo con el emperador ya es parte del pasado. Mientras Francisco discute con su gabinete de lo que hará respecto a la guerra, Isabel entra interrumpiendo la reunión pidiendo hablar con su esposo, pero este no puede complacerla porque está muy ocupado, algo que hace sentir muy mal a la emperatriz. Maximiliano hace de las suyas abordando al embajador de Francia, quien vino a hablar con su hermano para saber de qué bando estarán. Este le miente diciéndole que su hermano no quiere la paz, que le conviene que ambos países se destruyan mutuamente para que ellos tengan la supremacía, algo que no le cae nada bien al embajador de Francia. La madre del emperador se besa apasionadamente con su amante y el verdadero padre de Francisco. Este quiere que se vaya con él, pero ella se niega a hacerlo. Muy decepcionado, el príncipe se retira y en su camino se encuentra con el emperador, a quien lo felicita por su matrimonio, y se presenta como un viejo amigo de su madre. Este le revela cosas de cuando era un niño, algo que deja muy intrigado a Francisco. Francisco recibe la aprobación de un crédito que necesita para construir su ferrocarril. Todo esto gracias a la ayuda de Luisa, que dio muy buenas recomendaciones. El emperador sorprendido le agradece por su ayuda a Luisa. Francisco informa así que no se alhará con nadie y renovará su reino construyendo su ferrocarril, algo en que su madre está en desacuerdo. La emperatriz ya está lista para su baile. Su suegra, la archiduquesa, la convence de enviar a su hermana a un viaje, ya que no quiere que se quede en la corte, porque sigue dolida con lo que sucedió con Francisco, algo que Isabel termina aceptando después de verlos juntos. Los nuevos esposos bailan ante la mirada de todos, mientras que en el pueblo sigue habiendo opresión y agresión con los pobladores. Llega el momento para consumar el matrimonio, y la emperatriz es instruida para ese momento. En su habitación, Francisco le cuenta lo que sucedió con Luisa, pidiéndole perdón y admitiendo que le mintió a su esposa. Esto no pasa a mayores, y los esposos terminan teniendo su luna de miel. Por su lado, su hermano Maximiliano empieza a imaginarse de cómo sería su vida si él fuese el emperador. Isabel al parecer, después de su gran luna de miel, ya podría estar embarazada, y Esther Hassy la obliga a que como parte de su dieta, tome huevo crudo en su desayuno, y también quiere que Isabel coma la placenta de una mujer que acaba de dar a luz, quien cree que con esto, se asegurarían de que sea un varón. El gabinete solicita al emperador reforzar sus tropas en las fronteras, porque Francia ha cortado las relaciones diplomáticas con el reino. Su madre cree que debería mostrar su fuerza, pero Francisco no quiere iniciar una guerra, porque no les han dado motivo, y también cree que existen otras maneras de arreglar el problema. Así que decide invitar al hijo de Lazar a Viena, para poder hablar sobre cómo arreglar esta situación. Los esposos disfrutan de la naturaleza, y se dejan llevar por sus pasiones. Y Francisco le confiesa a su esposa, que la gente del pueblo está muy enojada con él, porque están en una profunda pobreza. Pero Isabel cree que su esposo puede cambiar todo eso. El emperador tiene que recibir al hijo del zar, y decide tomar la sugerencia de su esposa, de ir de cacería en vez de hacer algo elegante como su madre propone. También no quiere que su mamá los acompañe, y si Isabel, a pesar de que su suegra está en contra, porque podría estar embarazada. La mamá del emperador está cada vez más enojada con Isabel. Esta le pide que se enfoque en traer con bien a su heredero, que es su único deber y que tiene que cumplirlo. El hermano de Francisco se reúne en secreto con el gabinete, quienes están en desacuerdo con las decisiones que el emperador está tomando. Con esto Maximiliano les propone que ya no apoyen a su hermano, y que sí a él para que sea el nuevo emperador, ya que los franceses le darán todo su apoyo. En la cacería, Maximiliano se entromete en la reunión, haciendo cambiar de opinión al hijo del zar. El tipo también se molesta porque Isabel lo dejó en ridículo al salvarlo de un jabalí porque éste no pudo disparar. Al final, no llegan a un acuerdo de paz, y en cambio se declaran la guerra. Después de que todo saliera mal, Francisco regaña a su esposa por lo que pasó, y también la culpa. Maximiliano aprovecha este mal momento, y para su beneficio le da su apoyo incondicional a Isabel, tomándose una botella de champán. El novio de Leontín está molesto con ella, porque cree que la chica está retrasando el momento para matar al emperador. La dama, al parecer, está empezando a cambiar sus ideas, porque está conociendo mejor a Isabel. Francisco encuentra a su esposa y a su hermano, y éste la regaña del por qué recurre a Maximiliano, si sabe que él no le tiene confianza. Terminan peleando, y al final la envía a su habitación. Después de esto, Isabel se da cuenta que no está embarazada, dejándola un poco preocupada. Francisco da unas palabras de aliento al batallón que irá a luchar a la zona fronteriza de su imperio. Muy nervioso se despide, y mientras está en su carruaje, recuerda el ataque que tuvo en el cuello. Por otro lado, la emperatriz va a visitar a la gente del pueblo, para generar calma por todo lo que viene sucediendo. A su llegada, muchos pobladores la están esperando, aclamando peticiones de comida. Al recibir un obsequio, ella solicita ingresar a la fundición para ver el trabajo que hacen. Una niña se le acerca, y al ver sus pies casi descalzos, Isabel se quita sus zapatos y se los entrega. Esther Hassi, al ver esto, ordena cargar a la emperatriz hasta el carruaje, así ella se niegue. Ya afuera, la gente empieza a insultarla, desatándose un caos. En la casa imperial, una de sus damas de Isabel, descubre que León Dintrama algo, y no es quien dice ser. Por su parte, Maximiliano, sigue con su plan para ser emperador. El gabinete le informa, que falta que la iglesia y su madre, estén de su lado, para que pueda hacerlo. Luisa visita a Francisco, a quien le increpa por haber roto su palabra, con su prometido el varón Sina, quien quería financiar el ferrocarril. El emperador, le dice que aún quiere cambiar el reino, y fueron las circunstancias, que hicieron que rompa su promesa. Pidiéndole así, ayuda a Luisa, a convencerlo nuevamente. Esta dice que lo hará, y se despide con un beso del emperador. Ambos son interrumpidos por un trabajador, quien le informa lo que pasó con Isabel en el pueblo. La emperatriz, muy enfadada, tira sus cosas, y se refugia en su habitación. La madre del emperador, muy molesta, regaña a Isabel por su comportamiento, pero Francisco pide que los dejen solos, para que puedan hablar. Ambos esposos discuten por lo que pasó, pero luego se reconcilian apasionadamente. Mientras tanto, Maximiliano intenta tener a la iglesia de su lado, algo que parece una tarea muy difícil. Leontín quiere detener la venganza del pueblo, pero su cómplice le dice que ya es demasiado tarde. Isabel, mientras caminaba por la corte, se encuentra con su cuñado, quien le propone huir juntos, pero ella no le da una respuesta, y se va al cuarto de su dama, con quien se recuesta en su cama conversar. En el pueblo, la niña que recibió los zapatos de la emperatriz Isabel, ve que su hermano, ha sido asesinado por los guardias del imperio, uniéndose así a los pobladores que buscan venganza. Isabel, junto a sus damas y Maximiliano, hacen una fiesta hasta embriagarse por completo. La emperatriz toda borracha, sube a desayunar con su esposo, quien la lleva afuera para entregarle un caballo como obsequio. Una de sus damas, aprovecha el momento para contarle las intenciones, de la dama que se hace pasar por Leontín, pero ella se niega a escucharla. La gente del pueblo, poco a poco va apareciendo en la puerta de la corte, algo que inquieta mucho al emperador, porque no sabe qué hacer. Su madre, por su parte, le increpa que Isabel, todas las noches sale de fiesta, y que con su mal comportamiento, no lo deja hacer las cosas bien, y si él no hace nada al respecto, ella lo hará. En la iglesia, la madre del emperador, pone en conocimiento a Isabel, de sus planes para ella. Si no regresa a Baviera, y se divorcia de su hijo, al quedarse en la corte, esta solo tendrá un cuarto, y como dama a Asterhassi, quien la acompañará a todas partes. También le dice que Francisco, ya está al tanto de todo, y que piense bien la decisión que va a tomar. Maximiliano, conversa con su madre, para contarle de sus intenciones, ya que quiere que le brinde su apoyo, para ser el nuevo emperador. Isabel, quiere hablar con Francisco, pero este se niega que sepa dónde está, al caminar se marea un poco, e inoportunamente aparece Maximiliano, quien la convence de confiar en él, y que esté de su lado, sellando la conversación con un beso, que luego ella rechaza. Isabel busca a su dama, quien corrobora su embarazo, muy emocionada por la noticia, busca nuevamente a su esposo, pero Maximiliano, llegó muchísimo antes, a contarle a su hermano, las intenciones que tiene respecto a la corte, y también lo que pasó con su esposa. Francisco muy furioso, discute con Isabel, de lo que pasó con su hermano, este le dice, que tiene que seguir las reglas, pero ella se niega a hacerlo, diciéndole que volverá a su casa, y que ya no quiere ser emperatriz. Ya es de noche, y la gente sigue aumentando, Maximiliano aún no consigue el apoyo de su madre, y al parecer ya es demasiado tarde. Isabel no da marcha atrás con su decisión, sube al carruaje para irse, pero no puede pasar por toda la gente que está afuera. El cómplice de la dama de la emperatriz, es atrapado por los guardias porque fue traicionado, y esta al ser descubierta, es amenazada por su otra cómplice, quien le dice que si vuelve a Viena, será asesinada. Otra de las damas, las interrumpe avisándole lo que una de ellas está tramando, ella quiere impedirlo, y termina tirando a la chica desde el balcón. La emperatriz al no poder pasar con el carruaje, sale caminando, y se arrodilla ante los pobladores, a quienes les confiesa que ella está embarazada, algo que inmediatamente informan a la madre de Francisco. Este por su parte, se une a la acción de Isabel, quien toma todas las manos de las personas. Y así finaliza, la emperatriz, dejándonos con un final muy abierto, que por lo visto tendrá una segunda temporada. Cuéntame que te pareció esta nueva serie, y si te gustaría ver más de la misma. Si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡Nos vemos!